Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un vídeo diferente, ¿vale? Porque tenemos una charla, que de eso suele haber bastante en el canal, pero esta vez es una charla para orientar y un poquito hablar de la experiencia del periodismo, del periodismo de motor en este caso. Por eso me he venido con Adrián, periodista de Motor.es. Adri, ¿qué tal? Hola Fons, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo es que vengo de salir de tu anterior vídeo, no he encontrado la salida y me tío que venía aquí otra vez. A ti ya te conocen, a ti ya te conocen de sobra, o sea, Adri ya le conocéis, ¿no? Periodista tal, le he mostrado varias veces para varias cosas. Pero al que no conocéis es a José Carlos de Celis, que está por aquí abajo en este plano. Redactor, jefe si no me equivoco de Motoresport.es, ¿qué tal? Hola Fons, muy bien, pues encantado de estar aquí contigo. Yo contaré a mis nietos que estuve con Fons de Fórmula Fons charlando un rato. Va a ser increíble eso. Van a decir tus nietos, joder, ¿en serio? Este es el nivel que tiene. O sea, eso para lo que te ha dado la juventud, esto va a ser... Ya lo creerán, pero hay pruebas. Va a ser terrible. Bueno, y ¿para qué hacemos este vídeo, no? ¿Para qué hacemos este vídeo? Bueno, a veces me preguntáis, ¿no? En directos y alguna vez me ha llegado un comentario. De si me... A mí, que no soy periodista, ni me dedico a... Ni tampoco aspiro mucho a serlo. ¿Cómo entras a hablar de Fórmula 1? ¿Cómo puedes acceder a una web y tal? Aquí tengo dos personas que trabajan en dos de las webs más importantes del país. Y quiero empezar por la... Una pregunta clásica, ¿no? Que es la que suelen hacerse muchos chavales jóvenes que nos puedan estar viendo en este momento, de 14, 15 años, tal. Oye, Fons, ¿pero tú me recomiendas estudiar periodismo? Claro, me lo preguntan a mí, que yo no estudié periodismo ni nada parecido. Pero os lo pregunto a vosotros porque curiosamente tenemos a Adrián, que no lo hizo, si no me equivoco, y a José que sí. Así que, decidme, ¿lo recomendáis? Uno el que lo ha hecho, sobre todo el que lo ha hecho, que lo responda primero, y el que no lo ha hecho se arrepiente de no haberlo hecho, José. La respuesta obvia sería que sí que hay que hacer periodismo para luego ejercer el periodismo. Pero hay mil ejemplos y cada vez me encuentro más de que no es necesario estudiar la carrera para luego ser un buen periodista. Creo que al final se aprende más fuera de la facultad, en circuitos, en este caso hablamos de carreras o en la calle siendo un reportero, que en las clases. Entonces, yo lo hice, pero perfectamente puedes estudiar otra cosa, acabar dedicándote al periodismo, o al revés. O en mi clase, en mi generación, tenemos un grupo que se llama Periodistas en Paro, porque de todos los que el grupo de amigos queramos, solo estoy ejerciendo yo de periodista. El resto han salido, afortunadamente han encontrado otros trabajos, pero no está fácil este mundillo. Y entonces, hay que meter la cabeza, tengas el título o no lo tengas. Es que eso es un panorama duro, porque se habla de que la carrera de periodismo tiene pocas salidas. Imagínate ya especializarte lo complejo que tiene que ser, tal como es tu caso en el motor. Adrián, ¿tú echas en falta? ¿Crees que haber hecho esa carrera te hubiera dado un empujoncito más? ¿O crees que has hecho bien en invertir ese tiempo en otras cosas? A día de hoy sí te puedo decir que muy probablemente no tener el título me ha podido incluso llegar a cerrar alguna que otra puerta. Pero sí es cierto que el periodismo es una de esas profesiones que son muy específicas, en las que realmente se combina el hecho de que en la carrera se aprenden muchas cosas, que normalmente se pueden adquirir con la experiencia práctica, y al mismo tiempo la experiencia práctica cuenta muchísimo más incluso que la experiencia teórica o de formación. Hay ejemplos, como decía José también, de grandísimos periodistas que nunca han hecho la carrera y también de gente que se ha sacado dobles grados y másteres y de todo. O sea, al final no es una profesión en la que define tanto tu valía, el papel que tú tengas de la Universidad Católica de San Pedro de no sé qué, sino que lo define un poco tu labor de campo, lo que has hecho en la experiencia que tú puedas llegar a tener, que eso también se valora mucho en el periodismo. Cuanto más experiencia tienes, más en alta estima se te tiene. Eso también juega muy en contra también para la gente joven. Entonces hay formas más establecidas, formas más alternativas de llegar, pero creo que al final también hay un componente de suerte que hay que tener en cuenta para estas cosas. Claro, porque yo os pregunto, sobre todo a José en este caso, porque imagino que claro, para entrar en algo tan específico como el motor, más allá de la carrera de periodismo o de no hacerlo y tal, ¿cómo te buscas la vida? O sea, porque yo me imagino que la mayoría de gente, gente joven, como decíamos antes, que quiere entrar al periodismo y tal, claro, piensa, quiero escribir una webinar, pero ¿cómo empieza? Porque yo creo que José, y corrígeme si me equivoco, que el que ha hecho la carrera eres tú o Adri también, que es el que sabe un poco más del mundo del periodismo, en el periodismo van a salir cada año 200 titulados, ¿no? En cada universidad, por decir algo. ¿De qué manera destacas para hacer algo? ¿Cuánto has tenido que poner tú de tu parte, crees, aparte de la carrera, en base a escribir en webs tú, hacerte tu propia web y escribir, hacerte un blog, tirar currículums donde sea? O sea, ¿cuánto habéis hecho de carrera en tu caso, José, o tú con tus otros estudios, alternarlo Adri con lo que haya sido? ¿Y cuánto ha habido de la carrera por sí misma, el papel, me ha abierto alguna puerta? Yo en todas las webs que he estado, en ninguna me han pedido el título, lo tengo por si hace falta, está ahí muy bien colocadito en mi casa, pero nunca me lo han pedido. Y al final es un poco meter la cabeza. A mí me preguntan chavales jóvenes que cómo se llega a esto, yo empecé metiendo la cabeza. La verdad que era otra época, no había las facilidades que hay ahora, sobre todo audiovisuales, con YouTube, con Twitch, con mil opciones, que exploten las opciones que tienen ahora. Yo empecé, en mi época era más de blogs, de empezar a escribir en muchísimas webs. Tenías tu firma en varias webs a la vez, sin ser trabajos remunerados como tal, simplemente eran colaboraciones. Y cuando a mí me preguntan cómo empiezan, cómo pueden empezar, digo que no sesionen, primero que no sesionen y luego que vayan metiendo la cabeza y que escriban mucho. Escriban en eso. Hay muchas webs o plataformas donde poder escribir tu propio blog, como era mi caso, o blogs ajenos o webs que se nutren de jóvenes que todavía no tienen el título o no aspiran a todavía un trabajo, sino que siempre los colaboradores y tal, que vayan escribiendo mucho, que se vayan acostumbrando mucho a escribir, porque es verdad que también si no estudias el periodismo tienes que aprender a escribir y alguien te tiene que decir que cuida con estas frases que no se dicen así, cuida con estos que no se utilizan así y sobre todo leer mucho y escribir mucho. Ahí va moviéndote de web a otra. Yo he estado en varias webs y al final llega la oportunidad o es verdad que, como tú dices, no llega a todo el mundo y como comentaba Adri, el componente de suerte, no lo voy a negar, tiene que ser brutal en muchas ocasiones. Tienes que estar en el momento concreto, en el lugar justo y conocer a la persona correcta para llegar a un sitio que te abra ya directamente la puerta grande. Pero sí, el objetivo es ir empezando a moverte, a meterte en este mundillo y hacerte un nombre, sobre todo ahora que con nuestra simple cuenta de Twitter o de Twitch o tal podemos llegar a mucha gente y hacernos un nombre a base de lo que hacemos, pues aprovechar estas opciones que dan la tecnología de estos años. Sí, Adrián, ¿tú qué opinas de ahí? Pues mira, yo siempre cuando me lo preguntan lo digo, es que mi ejemplo es muy particular, entonces nunca lo he recomendado principalmente porque a mí, en mi caso, se dieron una serie de circunstancias. Yo empecé a escribir en una página web en la que me contactaron por comentarios que yo ponía en redes sociales. Yo soy un periodista que tuvo una primera experiencia a través de, básicamente, poner cosas en Twitter. Por lo que decía Josie, precisamente, ¿no? De utilizar las propias herramientas de tal. Sí, que además fue una primera experiencia que no duró mucho y yo cuando yo terminé la secundaria, que es cuando yo estaba pensando qué hacer y tal y en mi caso por una serie de limitaciones económicas en ese momento no me podía permitir la universidad, salió otra oportunidad por estos lares para reiniciarlo de algún modo y a partir de allí, pues digamos que con el trabajo que yo he ido haciendo y el perfil que yo también te labras a nivel de marca personal, pues tuve la oportunidad de entrar en Motor.es y luego de colaborar con otros medios, de hacer cosas en tele de vez en cuando. Al final es un poco también como José lo dice, es muy importante esto. Tú puedes hacer periodismo, pero hay muchas formas de hacer periodismo. Yo no digo que lo que haga sea aquí un estándar nivel Pulitzer ni mucho menos, pero intento ser muy autocrítico conmigo mismo, intento ver qué puedo hacer mejor en los artículos, que quede más claro, mejor explicado, mejor escrito. también formarse en algo que a lo mejor no tenga o tanto tirón o algo que en lo que tú seas más experto o algo en lo que digamos puedes ofrecer una información complementaria ayuda mucho. Es muy difícil porque depende mucho del campo. Nosotros somos periodismo de motor, que es una cosa muy nicho también y cuanto más, si es algo que no es Fórmula 1 es aún más nicho. Y así que es complicado para el que llega nuevo porque muchas veces no tienes una guía, no hay un camino ABC que seguir. A veces va un poco funcionando por golpes por gente que conozcas también porque esto es muy de red clientelar en el periodismo pero sí, en cierta medida los indicios siempre son los más complicados pero es como si coger tracción y coger confianza en ti mismo, mejor dicho, funciona bastante bien. Sí, además me interesa. Dime, dime, José. Respecto a lo que decía de Twitter, Adri, yo empecé escribiendo en varias webs, yo estuve en DF1.com, Carascar and Driver, estuve luego en Motor.es y cuando estaba en Motor.es me llegó la oferta de empezar en Motorsport.com España que iba a abrir Motorsport.com España iba a abrir esta edición y Jacobo, que es mi jefe, Jacobo Vega, me contactó y cuando le pregunté por qué yo, es verdad que había primero un plan inicial que yo era el plan B, digamos, el plan A no pudo hacerse y el plan B porque era yo, bueno, pero fui un plan B que no está mal, ser el segundo, segundo ha sido Hamilton este año, así que no está tan mal ser el segundo y fue porque, me dijo que era porque le gustaba lo que ponía en Twitter, cómo lo escribía y tal y cual y que luego me vendía un poco la moto de que había leído artículos míos y bien escritos y tal, yo con todo el cariño que tengo a Jacobo nunca se lo he dicho pero estoy 100% seguro de que no había leído ni un artículo mío pero simplemente por la imagen que había dado yo en Twitter y por lo que había escrito yo en Twitter y tal, se había fijado en mí entonces, como decía antes vamos a aprovechar estas herramientas que hay que yo en mi caso en esos años no había la opción de hacer hilos de estos hilos tan informativos que hay tan interesantes y tal vamos a aprovechar esas opciones y bueno, a ver si suena a la flauta en algún momento. Es que ahora tienes más opciones que nunca realmente yo al final es un poco eso hemos salido de una generación un poco más que tenemos otra forma de comunicar a la gente es cierto que quizá antes ya existían los blogs yo hice en su momento un blog un par que tengo los tengo abandonados pero eso era como una especie de protoforma de poner tu cabecita aquí sin tener que depender de la clásica forma de llegar por periódico o por radio o por tele y ahora pues con las redes sociales con YouTube con Twitch tienes miles de avenidas me gusta mucho que mencionéis esto porque es justo lo que os iba a preguntar antes teniendo en cuenta el cambio de paradigma porque tú antes Josi has comentado que empezaste pues escribiendo en algunas webs por ahí recomendarías porque claro esto es un tema es un melón vale en el periodismo del motor y bueno en general en el periodismo creo que esto sucede cuántas veces o sea cuánto recomendáis yo por lo menos lo tengo muy claro pero quiero escucharos a vosotros que son los que trabajáis en esto cuánto recomendáis el entre comillas trabajar gratis o sea quiero decir el escribir en otras en webs ajenas que no son tuyas tal por la experiencia por el voy a mejorar como decíais antes para aprender a escribir mejor para aprender a leer mejor sobre todo ahora porque yo puedo entender que hace quizá 8 o 10 años cuando empezaras tú Josi igual no había twitter no era tan importante por sí mismo si no estaba ser una web era un poquito más dejado pero hoy día yo creo que con una cuenta de twitter con un blog con un canal de youtube en el caso que te gusta hacer vídeos o tal yo siempre pienso en este caso yo me pronuncio primero y ya os dejo hablar a vosotros para mí siempre el tiempo gratis digamos hay que invertir en uno mismo salvo que escribir una web sea una cosa ocasional es decir de vez en cuando escribo no me exigen nada y tengo aquí mi rinconcito que pensáis vosotros que a día de hoy el típico pues una persona que le escriban oye te vienes a escribir a esta web que estamos empezando un proyecto tal serían 2 o 3 artículos a la semana ¿cuántos de red flag que ahora está muy de moda decir eso le ponéis a eso? yo creo que cada persona tiene una situación personal y debe decidir y también creo que va un poco con la edad quizá con 18 años estás haciendo la carrera y te da absolutamente igual la remuneración y lo que quieres es eso escribir hacerte un nombre y tal pero llega un momento de tu vida en el que no puedes seguir regalando tu tiempo e incluso tu cierto talento para que otro se lucre porque al final también si hablamos de una web eso de una web que está empezando le puedo dar la oportunidad de escribirle gratis porque él tampoco va a sacar nada hasta que saquemos todos en teoría pero es que hay muchas webs que los redactores no están bien pagados o directamente no están pagados pero que luego sus directores o su director vive de esto y vive bien además entonces ahí sí que hay un problema hacer una web a base de que gente no le pagues pero tú te estás lucrando ahí está el problema yo no colaboraría en esa web pero si tú me dices mira vamos a hacer formulafonds.com y no te puedo pagar pues igual te hago artículos no podría ahora mismo porque tengo un contrato de motoresport.com en España pero entiéndeme quiero decir te puedes tomar el periodismo como una plataforma que primero hay que pasar por un tramo digamos eso que no es sencillo y que te van a exigir y encima no te van a dar nada a cambio pero no puede durar mucho tiempo mucho ese tiempo yo estaba en un momento en el que ya me había planteado que no me podía dedicar a esto porque no económicamente no me salían las cuentas estaba ya centrado en estaba estudiando ya qué ofertas o sea qué opciones podía sacar en mi vida estudiar otras cosas y dedicarme a otras facetas que me gustan mucho y que se me dan también bien y al final salió esta oportunidad pero entiendo que un chaval lo que digo de un chico de 18 años o 19 años o incluso 20 pueda escribir gratis pero también que se valore mucho a sí mismo de decir si me están valorando esto que hago y si en algún momento voy a pasar a cobrar o si aquí me quieren tener en la web todo el tiempo posible sin pagarme creo que cada persona tiene que valorarlo Adri como dice como dice aquí bien Josi es una cuestión yo creo muy personal con tu propia situación personal de edad de recursos incluso tu propia perspectiva respecto a lo que estás haciendo si lo que haces en ese momento lo enfocas como un hobby algo que haces o como una forma de aprender de aprender tú mismo de formarte en lo que es una simulación de periodismo profesional porque realmente no te están pagando no es profesional creo que no es tan mal es complicado porque hay muchas cuestiones éticas al respecto pero yo he trabajado gratis en su momento he escrito gratis y eso me ha servido a mi para digamos empezar y para coger un ritmo y unas cosas que además me permitían hacerlo con menos presión pero acaba llegando un punto en el que eventualmente tú tienes también que valorar tu propio trabajo ponerle un valor que no tiene que ser numérico sino una situación de oye lo mínimo que podría hacer es percibir una remuneración por esto y sobre todo encontrar huecos donde tú puedas percibir esa remuneración hay que ser franco en el periodismo en el periodismo de motor es difícil cobrar mucho hasta que no se llega a cierto punto entonces hay que poner las expectativas de forma realista pero creo que hay una hay una diferencia entre cobrar si 3000 euros y cobrar un euro el artículo por ejemplo que esto pasa en muchos sitios también entonces es buscar yo creo un equilibrio profesional con lo que tú estás cómodo con lo que tú estás haciendo y el momento de tu vida en el que tú te encuentras si alguien está empezando y me dice voy a escribir gratis no se lo no le dejaría de recomendárselo pero sí le diría que en cuanto pueda busque una opción en la que sí se le remunere si tienes 25 o 30 años te diría tío o búscate un trabajo no pierdas tu tiempo que es mucho más valioso que aprender nada a estas alturas sí sí yo iba un poquito más al punto de ese tiempo que inviertes que hoy en día quizá con el twitter con tanto acceso o sea que cada uno puede convertirse en su propia estrella entre comillas quiero decir con un poquito de trabajo tal ese tiempo a lo mejor yo mi recomendación insisto los que sabéis sois vosotros por eso os he querido traer sería dedicarlo a uno mismo a un propio blog a una propia web personal a una propia tal antes que al proyecto de otro por poco dinero es verdad lo que decís vosotros que a veces pues oye puede ser realmente una manera de empezar de aprender si tienes 18 años pues bueno no pasa nada por intentarlo tal puedes hacer contactos que imagino que también es importante antes comentaba el contacto de jacobo vega le colocó tal seguro que te has traído tus contactos también adrián o sea entiendo que también la manera de hacer contactos y conocer más gente del mundillo que al final es importante es a través de algunas colaboraciones yo sobre todo me quedo con la parte de escribir gratis vale pero sobre todo yo me gusta remarcar la parte de sin exigencias que ya que está gratis que no te digan tres artículos a la semana que no te exijan una labor de profesionalidad de hacer tres artículos al fin de semana diez artículos a la semana treinta al mes como no funciona así claro eso es clave eso es clave en una de las webs que yo estuve que ganaba más bastante más entrenando un equipo de chavales en fútbol que como periodista entonces yo a mí mismo me planteé y lo planteé al redactor el jefe que tenía en ese momento que tampoco podía exigirme todos los findes todos los directos todos los porque no al final yo también como redactor jefe cuando hemos tenido que contratar a alguien o así estoy a posibilidad de contratar a alguien yo le puedo exigir al redactor lo que le van a pagar que no se lo voy a pagar yo pero lo que le va a pagar la empresa yo con qué cara voy a decirle a un tío que se marque el gran premio de Australia a las cinco de la mañana y luego el de México que se acaba a las doce o la una de la mañana porque la carrera es por la tarde a coste cero pues con ninguna cara se lo puedo pedir entonces también creo que tiene que haber valoración personal del propio periodista que se valora a sí mismo y también debería haber honradez de los jefes de no exigir a alguien que lo está dando de hecho me gusta mucho que saquéis este tema bueno realmente lo he forzado yo un poco pero quiero deciros para que no vamos a engañar yo no he estudiado periodismo pero he estudiado maldad he estudiado un poquito de malabarismo la escuela de la calle la escuela de la calle efectivamente quiero que me digáis si podéis sin decir nombre no hace falta que tal pero no sé si vuestra peor experiencia en el mundo del periodismo luego pasamos a cosas buenas rollo que tal se vive la fórmula 1 luego eso lo guay después también quiero preguntaros pero antes cuál ha sido vuestra peor y si queréis mejor experiencia bueno eso no porque a lo mejor está por llegar pero vuestra peor experiencia en el periodismo del motor o la peor propuesta que os han hecho y no habéis aceptado que puede ser alguna que hayáis dicho no mira es que esto no te lo voy a aceptar porque me está faltando el respeto a mí o por lo que sea Adrián empieza tú tengo dos en mente pero una tiene que ver con el mundo del periodismo y otra tiene que ver con algo que me pasó mientras hacía periodismo entonces voy a decirte las dos y así ya me quedo más tranquilo la que pasó mientras hacía periodismo pero no necesariamente a raíz de fue perder toda una una maleta llena de toda la ropa que yo tenía al llegar a un vuelo de Berlín o sea llegar a Berlín en el punto en el que solo tenía con la ropa puesta para lo puesto durante cuatro días esa maleta no apareció hasta el tercer día de estar en Berlín entonces yo tuve suerte que después de varias horas conseguimos con la gente que nos llevó porque era un evento de marca llegar a un acuerdo para ir a una tienda en Berlín y comprar algo de ropa para que no fuera yo con la misma ropa tres días entonces fue un poco embarazoso pero es una de esas cosas graciosas que pasan a veces y ese día pensé hostia pues podría haber repartido la ropa quizás en dos de las maletas me hubiera ido tan mal en los próximos días habría acabado perdiendo las dos seguramente al final la que me pasó por periodismo sí que es menos graciosa pero también tiene que ver con un trayecto en este caso un trayecto de vuelta que yo hice de un evento de Barcelona a Madrid para una web que entonces yo no me pagaban y el único dinero que yo vi de esa web fue por ir a ese evento se me prometieron 60 euros por hacer ese evento y que se me iban a pagar durante el evento la cosa es que yo me volví de Madrid por un cálculo malo que yo hice de dinero con lo justo pensando bueno pues cumplirán su palabra me lo ingresarán y tal el dinero no llegaba a tiempo yo me vi en Madrid Central esto es la plaza que cuente esa historia pero me vi a una hora y pico de mi casa sin posibilidad alguna de volver a mi casa porque no tenía dinero ni para pillar un maldito tren tenía lo justo pero no desde donde yo estaba hasta donde yo me tenía que ir entonces fue una cuestión de estar contactando durante dos o tres horas con la persona que me tenía que enviar el dinero no lo envío y al final me tuve que hacer 3 kilómetros no, más como 6 kilómetros 7 kilómetros a pata hasta llegar a una estación donde con lo que yo poco que tenía sí que me pudiera pagar un tren para volver a casa y eso para cobrar los únicos cochinos 60 euros que yo vi de esa web entonces los gastos no te los cubrieron tampoco no, no, no y me gasté más dinero de lo que yo cobré solamente ir a porque tú vives en Madrid y solamente ir a Barcelona son más de 60 euros y sin contar alojamiento y comida sí, sí un desastre un desastre eso fue como un tipping point pero es de esas experiencias que dices hostias la gente te dice mucho y te habla mucho de cosas la gente habla mucho pero luego para cumplir es más complicado con el dinero sobre todo si no están acostumbrados vamos a dártelo Josi puedo contar dos cañaladas que en este caso fueron mías tipo la de la maleta de Adri las dos fueron a principios de diciembre de diferentes años el primer año que nosotros empezamos aquí yo soy muy serio en mi trabajo aunque no lo va a parecer con esto que voy a contar pero yo trabajo todas mis horas estaba en este momento en este momento estaba teletrabajando y en un momento que surge un pequeño compromiso de que tengo que ir a por mi primo pequeño al colegio porque se ha puesto mal a su madre y tengo que ir a por él dejó un momento mi puesto estoy en un pueblo tardo 10 minutos en ir y 10 en volver y en ese momento surge una pequeña bomba informativa en el 2016 el 2 de diciembre de 2016 no me digas lo de Rosberg te pilló totalmente el campeón se retira 5 días después de retirarse o sea de coronarse campeón eso fue una cagada totalmente corrí todo lo que pude yo nunca corro pero bueno mi primo por cómo conduje y volví a casa rápidamente me puse ahí a darle porque éramos mazo la otra también un diciembre de cuando Sauer pasó a llamarse Alfa Romeo la presentación a lo grande en Italia estaba invitado y por H o por B acabé perdiendo el vuelo y nada y no pude no pude ir al evento ya me hundí llamé a mi jefe a Jacobo disculpándome por lo que haya pasado porque no había sido culpa mía había sido simplemente que no me dejaba hacer el check-in por la web intenté ir a hacerlo al aeropuerto y ya no llegué a tiempo sí al final entre los viajes y tal es que tenéis que o sea te puede salir algo mal y pierdes lo que hay o sea viajáis mucho claro cuando se podía imagino que era algo menos estáis un poco más tal pero son dos cagadas de las que me acordaré siempre además la de Rosberg es muy graciosa o sea que fuera diez minutillos ahí que te fueras a poner y de repente ay soy campeón del mundo me voy típico Madrid te dirán entre temporadas los días suelen ser muy random raramente sale un bombazo era un viernes de diciembre cuando las temporadas acababan a mitad de noviembre bueno acababa de terminar la temporada hace una semana ya no había nada que pudiera salir retirado el campeón del mundo ni se vio venir yo ni la vi venir por lo menos nadie aquello fue fue muy random mira yo voy a aportar una más que se me había olvidado de que esta es relativamente graciosa dentro de lo que cabe yo fui hace unos años tres años creo al Gran Premio de Italia fue una cosa que nos organizamos entre varios para que saliese relativamente económica dentro de lo que cabe y uno de los tres días no recuerdo si el sábado o el domingo creo que puede ser perfectamente la mañana del domingo estábamos yendo a Pata a Monza el tramo final que esto tienes que coger una especie de autobús que te lleva a las inmediaciones de Monza y luego el tramo final lo haces a Pata porque no teníamos coche para movernos por entonces era todo por transporte público cuál fue nuestra maldita suerte que no llevábamos nosotros paraguas encima y en el momento que estamos haciendo el trayecto desde el lorry del bus hasta el paddock de Monza cayó el aguacero del siglo estaba conmigo Alex García que puede dar fe de que esto ocurrió y que es así que es verídico nos tuvimos que poner con una manta de agua estilo Malasia con un amago de chaquete impermeable que ni impermeaba ni nada debajo de un amago de árbol a cubrirnos durante los ocho minutos que estuvo eso jarreando intentando proteger el material que llevábamos para trabajar eléctrico ¿sabes? una historieta y claro llegamos a la sala de prensa jamás de agua un espectáculo sin cajado de lluvia extrema entiendo pero terrible es la última vez en mi vida que voy a ir a ningún sitio sin coger un paraguas cuando vea nubes de verdad bueno si querías algún ejemplo de propuestas que entiendo que también quieres ir por ahí de alguna propuesta un poco ofensiva que te hayan hecho recojo lo que decía antes de las webs que no te pagan pero luego los jefes se lucran con esas webs que te están pagando quizás dos euros por artículo y cuando dices que te vas a otra web que te va a pagar más te ofrecen subirte a tres euros el artículo no digo que sea no digo no critico la subida no critico la subida de que sea un euro solo sino critico de que si antes tenías para pagarme tres euros porque no me lo pagabas claro claro o sea es como has tenido que pagar hasta que no te amenazo con irme que no es una amenaza que realmente me han hecho una oferta y hasta que no me voy a ir es típico de las telefonías cuando amenazas que te vas te ofrecen un teléfono y tal pero pues esa es una experiencia muy negativa yo creo si eso está no a ver de luego a ver ahora mismo está la gente la gente que quería estudiar periodismo que quería estudiar periodismo diciendo bueno pues nada Alfonso ya me voy a buscar otros estudios no te preocupes ya me voy pero quiero me gustaría acabar el vídeo un poquito con cosas positivas que os hayan aportado porque sobre todo imagino que lo más bonito y eso decídmelo vosotros de ser periodista de motor aparte de vivir de lo que te gusta que imagino que es hablar de Fórmula 1 ¿cuáles son las diferencias entre vivir una carrera como aficionado y como periodista si habéis hecho las dos cosas porque no sé si a lo mejor solamente la he vivido desde el punto de vista de periodista dentro de un paddock y sobre todo esa experiencia más más bonita más divertida más graciosa que hayas tenido en un paddock de Fórmula 1 que se pueda contar yo recuerdo y recordaré siempre con un montón de cariño yo empecé en 2016 en motoresport.com en España y la primera carrera en la que fui como periodista ya acreditado y demás fue el gran premio de España 2016 el que tenga rápida memoria rápidamente se acordará de qué pasó en aquella carrera primera carrera de Verstappen con Red Bull victoria de Verstappen y a la salida golpe de los dos Mercedes por si alguien lo recordaba entonces claro imagínate mi primera carrera yo flipaba digo no puede ser digo que me traigan aquí todos los días y tenemos un mundial súper entretenido y yo creo que al final el que es periodista es un trabajo muy bonito porque es algo que te gusta y que digamos como hablábamos antes puedes hacer o ha llegado a hacer sin que te lo paguen si encima te lo pagan es tu pasión te vas a levantar a las 5 de la mañana a ver la carrera y a ver los primeros libres de la temporada a las 3 y media de la mañana en Australia o a ver cualquier porque tienes esa pasión entonces ir a cubrir un evento a un circuito el olor a goma el sonido y se te dice a la piel cuando entras luego vas a cubrir unos test y es muy bonito pero un gran premio el ambiente que da la afición y ya que se está jugando ya la tensión que hay en el ambiente y demás claro imagínate que el gran premio que mencionaba rápidamente intentabas ir a Mercedes a ver si ni Claudia que en paz descanse rajaba tiraba de las orejas a alguien porque sus dos pilotos acababan de echar una a otra acabar en la grava los dos y acababan de perder la carrera fue una experiencia que yo recordaré siempre fue la primera pero que además no fue una primera random porque mi primera como aficionado fue gran premio de Europa 2009 en Valencia ganó un Brown ganó Barrichello el Luka Badóere quedó último con el Ferrari en fin fue una carrera que no pasa ni mucho menos a los anaves de la historia pero ese gran premio de España yo podré decir que mi primera carrera como periodista cubriéndolo en circuito fue la primera victoria del campeón del mundo de este año y aparte aquel golpe entre Rosberg y Hamilton sí, sí, sí o sea además todos tus momentos están marcados por abandono de Rosberg o sea me he fijado al final todos los momentos de Horst están marcados por abandonos de Nico Rosberg Adri tu mejor experiencia o más recordada a mí te he mencionado gran premio tiene que ser Fórmula 1 o en general bueno si puede ser ojo que lo estamos haciendo aquí en Fórmula 1 por lo cual tú Adrián cubres mucho de Indicar y de otras cosas y de otras cosas también me vale si nos ceñimos específicamente al mundo Fórmula 1 para mí hacer el gran premio de Francia la primera vez que lo hice porque en mi caso tenía un valor muy especial porque mi madre es francesa nunca había ido a Francia siendo adulto digamos siendo una persona completamente consciente de lo que estaba haciendo y poder estar por primera vez en un evento extranjero con mis propios medios cubriendo el evento desde dentro y escuchar la marsellesa con todo ese muro de fans franceses que había en la grada los mismos que habían estado celebrando con las banderitas la victoria de Antoine Hubert unos minutos antes pues fue bastante emocionante y fue muy chulo vivirlo desde dentro es un poco lo que comenta José en general que independientemente de este evento en otros de Fórmula 1 o en otros eventos incluso de carreras cuando estás en circuito y esto lo comentaba el otro día en directo tienes como es una electricidad que te recorre el cuerpo estás siempre alerta siempre pasa algo siempre estás concentrado o casi siempre al menos dentro de lo que hay del trabajo porque son jornadas muy largas a veces y siempre sabes con la sensación de que te podrías tirar allí 12 horas más si es necesario para trabajar porque todo te estimula los sentidos y como fans del automovilismo que somos es casi como un sueño entre comillas porque tiene sus partes malas también y fuera de eso pues ha habido muy chulas también o sea porque joder por estar en una salida del DTM por ejemplo en directo recomendación niños poneos tapones cuando hayáis una salida del DTM no hagáis lo que yo poder estar en oficinas de Toyota y estar al lado del Toyota GT1 de finales de los 90 y de la unidad de producción de serie hay un montón de cosas muy chulas de todo esto que al final merecen la pena si consigues labrarte tu propio camino dentro de lo que cabe y que merecen mucho y que compensan todos esos días y semanas a veces de sufrimiento de estar hasta muy tarde de escribir de que no te salgan a veces las palabras de tener bloqueos de presiones también tienen sus momentos agradecidos la verdad si que no te pasen yo quiero recoger una recomendación si una recomendación que ha hecho Adri a los niños de que se pongan tapones en el DTM recomendación a los padres llevad a los niños al DTM es un campeonato que he tenido también como Adri la suerte de asistir a carreras y a cubrirlo es un campeonato ya muy venida menos obviamente que la época en la que yo fui pero en general las carreras en Alemania en ese tipo de campeonatos hay un ambiente tremendo un ambiente muchísimo más sano que en otras categorías que desgraciadamente hay más trincheras el ambiente más enrarecido familias que van a pasar el domingo o el fin de semana antes del circuito que tienen gorras de un equipo pero camiseta del otro fabricante que aman las carreras que no y ojo no critico a la gente que se posiciona de un piloto porque yo como fan también tengo mis pilotos favoritos yo los he tenido toda la vida y los tendré siempre en mis equipos pero sí que es un ambiente mucho más sano y es súper recomendable yo siempre el DTM lo guardaré con cariño las veces que he ido porque un ambiente tremendo y como dice Adri el sonido y lo que decía yo antes el olor a goma los propios circuitos la pista son pistas más clásicas yo fui a Hockenheim que no es el Nürburgring viejo pero es una pista con un canche y con historia y muy chulo sobre todo la última curva que era donde yo me posicionaba me daba una vista muy buena y bueno es una experiencia muy recomendable al DTM así que padres llevad a los niños al DTM o carreras parecidas así similares malo es que para ir al DTM tienes que ir a Alemania pero por lo demás bueno sí también yo he ido al DTM por ejemplo a Holanda a Zamburg que está en la fórmula 1 entre Alemania a Holanda se va moviendo Alemania a Hungría a Holanda a Austria bueno si no da para ir a Alemania pues lo lleváis a ver una copita por aquí por España y llevad a los niños a las carreras que son en general sitios guays a los que hay que no es solo furbo la vida lo digo que es muy futbolero que esto también es curioso que a veces no sé si os pasa que es como o te gusta la fórmula 1 o te gusta el fútbol te gustan las dos cosas que no pasa nada que la vida da para tener un montón de gustos o sea quiero decir la mitad de estas tonterías son libros de fútbol o sea para que lo tengáis en cuenta y me dedico a motor a las tres ves la carrera y a las nueve de la noche ves al Madrid ganar no tiene no tiene por qué estar reñido no te voy a hacer la típica de ¿qué verías antes? la carrera de o sea como aficionado porque como periodista sé lo que te tocaría ¿vale? pero como aficionado te voy a hacer la típica pregunta de ¿qué verías antes? Abu Dhabi 2021 la final de la Champions y cocción en horario no te la voy a hacer te dejo ahí el te dejo no responder pero no pero por favor que no pongan partidos a las tres si hay carrera esto es como poner un gran premio con la 1H Le Mans pues no vamos a respetar que podamos ver todo sí además que sí mira que fácil lo hace la IndyCar corre en otro horario diferente te vas a correr a Estados Unidos y ya está y lo gestionas desde ahí efectivamente pues nada esto es un poquito lo que queríamos hacer ¿vale? hablar un poco de periodismo del motor yo creo que más o menos el que tuviera dudas de si entrar a estudiarlo dedicarse dedicarle tiempo a ello tal espero que haya servido de ayuda podéis seguir a Adrián que ya lo conocéis en Twitter Adrián FM 94 y en motor.es que es donde escribe sus cosas y en Twitch también que está ahí súper súper activo y a Josie le podéis seguir en no me acuerdo de tu dirección de Twitter te la pondré luego pero no me acuerdo José o sea recuerda José de Celis José de Celis arroba José de Celis en Twitter no sé si manejas TikTok lo manejabas tú un poco no me dijiste una vez eso no lo recomiendes mejor vale no sigáis espera si tus followers juegan a FIFA que me sigan en Twitter ah bueno pues oye ahí está pero no voy a decir mi usuario pillaste un TikTok muy viral una vez que me salió a mí o sea yo mirando en TikTok me saliste tú y no te tengo ni de seguidor ni nada o sea siguiendo ni nada no voy a decir mi cuenta bueno lo podéis buscar lo podéis buscar pero bueno básicamente José de Celis en Twitter que es donde dice todo en motoresport.es donde publican los artículos y tal y eso dejad en comentarios si queréis más dudas que tengáis y tal por si podemos hacer una segunda parte de esto a lo mejor respondiendo preguntas de gente si quieren venirse por aquí Adri y Josi por supuesto a cero euros vale sin cobrar periodistas españoles mal pagados no puedo decir de otra forma vengo ya aquí a decir oye estuve contigo Fons pero quiero contarle que estuve muchas veces entonces va a depender eso de ti claro de tu conciencia que dé es verdad totalmente eso gracias por venir de verdad a los dos en comentarios pues eso poned vuestras dudas oye pues si como recomendaréis vuestras preguntas que le queréis hacer a periodistas como es con Josi y Adri yo recuerdo que yo no soy periodista pero también me podéis preguntar las cosas que queráis lo que pasa es que ellos van a saber siempre más y nos vemos en otro vídeo vale hasta luego chau 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 chau